En esta ocasión chicos toca subir cómics de Gravity Falls part número 18 y antes de empezar me gustaría con la meta de 3200 likes hacías 3200 likes y recibiendo cómics de Gravity Falls también antes de comenzar me gustaría mandar un enorme saludo a los miembros del canal que son los que patrocinan este vídeo se les agradece mucho el aporte chicos en verdad les mando un enorme saludo y ya por último aquí en batida estarán apareciendo los nombres de los creadores de los cómics que verán a continuación por favor vayan y síganlos y bueno sin más empecemos hola pacífica nos alegra que aceptarás la invitación de quedarte con nosotros el fin de semana solo lo hice porque Mabel no dejaba de insistir no pienses otra cosa ella está emocionada porque estará con dipper en la misma casa hola dipper podrías ayudarme con mi vestimenta de navidad seguro soy una chica muy escandalosa y ahora cómo le hago vamos pacífica no tienes que estar triste pacífica no está aquí está en la ciudad del dinero además a quién le gustaría un bicho raro amante de lo paranormal como yo acaso crees que soy un juego para ti cuántas veces debo sentar las bases de nuestra relación antes de que te quede clara a ver a ver qué pasó me parto el lomo trabajando en la cabaña o salvando al pueblo de monstruos y eso le importa el viejo claro que no dijo que si podía perder el tiempo con un lomo podría hacer algo de trabajo ayer casi me como un monstruo de un millón de ojos y ahora estoy partiendo leña bajo el sol y ustedes qué hacen ahí nada tú síguenle hola chicas les traje algo para tomar ya saben para la sed al día siguiente oigan por qué dicen que le puse algo a la limonada qué les pasa no soy una psicópata es decir cómo iba a saber que se necesitan cinco cucharadas de azúcar por litro para disfrazar el sabor del clonifeno soy un demonio maligno de los sueños la gente debe tener miedo de mí en la madre voy a tener pesadillas esta noche está marilín soy edalín tíos tan ustedes dos se conocen conocernos nos amábamos jajaja ha pasado mucho tiempo viejo decrepito tú ni siquiera cuentas tu edad vieja bruja al menos no desde nuestra voz en las vegas jajajaja lo sé verdad estuvieron casados más historia y lores sí ahora lo entiendo todo soy un personaje muy castrosa y no le agrado a la gente quítate de mi camino viejo decrepito forma de vida inferior a la pubertad espera un segundo que está pasando aquí creo que aún no lo nota lo crees mira dipper soy pacífica por supuesto que no yo soy pacífica ok paren ahora esto ya no es divertido habla por ti mismo niña misión de desamores pasados finalmente podemos estar juntos por siempre mi pequeño dipper mabel yo yo puedo explicarlo sal sal de donde quiera que estés no hay salida que hacemos ahora dipper esperemos a que el fantasma desaparezca quiero decir él se va a redimir eventualmente verdad que tengo razón además que podría salir mal bien hecho qué opinas hermoso no lo dices en serio bien no está mal para un segundo intento la próxima vez lo haré yo mismo te volviste a lastimar el o la la a donde tan sola mabel no quieres algo de compañía nos van que galán es un buen día para pescar Tengo los peces ¿Qué les parece si vamos a los bolos? Algunos centímetros más tarde Gane Vamos a... Vámonos a la casa Una tercera temporada de Gravity Falls no suena mal Pero me gustaría que haya algo más de inclusión Que Mabel sea no binaria Que Dipper sea de tres morena Y que Wendy sea alguna chica de la comunidad LGBT Solo así lo aceptaré Si no, largo de aquí, por favor Sé que además de dinero lo que te sobra es tiempo Así que, ¿te importaría no hacérmelo perder mientras trabajo? ¿Qué? ¿Acaso te distraigo, Dipper? No sabía que fueras tan tímido LOL Solo día que vienes o vete de aquí Ya que lo mencionas Mabel mencionó algo acerca de una máquina de clonar ¿Por qué no me muestras cómo funciona? Ten Toma esto, perdedor No malpienses las cosas Lo hago ya que Mabel insiste en que te dé un regalo de San Valentín Así que, te obsequio estos chocolates hechos a mano Ya que los costosos serían un lujo para ti Así que, no esperes que el sabor sea excelente ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mmm, es áspero Difícil de masticar Y su textura hace que sea difícil de tragar Vaya forma de decirlo Pero el sabor es sorprendentemente bueno El interior es un poco amargo Y tiene un centro dulce que se derrite en la boca Estos chocolates son increíbles, Pacífica Podría comerlos todo el día Y bueno señores, esto sería todo por hoy Agradezco mucho que hayan quedado esta parte del video Y bueno, sin nada más que decir Me despido Soy Jack CL y nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!